Hola, hola. Bueno, estoy de vuelta. Iba a ir a tres state sales. Al final me llevé mucho en la primera. Dije, no, me agoté. Les muestro algunas cosas. Tengo cinco minutos antes que vengan todos porque si no es como que no puedo. Por favor, te lo pido. Me llevé varias de casitas de té inglesas. Una cosa de locos. Mira lo que es esto. Después les paso bien el mar, casi todo. Pero quiero decirles. Bueno, mucho, va mucho. Bastante de cuero. Yo ya estoy pensando en el invierno porque acá se viene el frío. Pantalones de cuero. menos. Ya tengo un par de pantalones de cuero, pero vendí un par. No sé, no veo el otro. No veo dos. Capeta. Chaquitita de cuero tipo blazer. Está bueno. lana. Esta lana gordota. Divina. Se viene mucho para el invierno. El bordeaux. Estos verdes. Este es un... No lo voy a vender todo junto, pero es todo un conjunto. Mira lo que es este suéter de Joseph. Made in Italy. Aparte, están nuevos, ¿eh? Suéter. Otro aquí. Oversize. Rayado. Rollera. Noventas. De lana. Unos suéteres. Chaleco medio reptil. De gamusa. Cositas así de gamusa de... No, me parece divertida. Detrás de varias encontré blusas de seda. Y la pegada del año. Creo que es esta. Se ve ahí. Valenciana. Casi lloro cuando la vea. Nada. Básica. Sea natural. Valenciana. Pero valenciana, ¿viste? Qué goce. Mira, mira lo que es el puño. Adivina una. No le... Tiene como las trabitas ahí. Esta. Esta... Esta también me encantó. Una blusita de seda. Intimissimi. Una seda. Es como un crepe. Pero tiene el cuello. Mira que es el cuello de tipo perlitas. Muy linda. Muy bien el cuello. Después... Hola. Hola. Estoy haciendo un video. El conjunto. Seda, natural. 100% seda. Tiene la etiqueta. La falda. También un color muy de invierno. Del invierno. Bordeaux. Se viene el bordeaux, el colorado. El verde este que les pasé recién. Me encanta este color. Un poco grande para mí, pero bueno. Esta también tiene la etiqueta. Made in Indonesia. Todo handmade, dice. En copas. Viste que se usan ahora como los crop tops. Todo bordado a mano. Lindo. Este no puede ser. Que mi hija me lo va a sacar. Este es un sombrero que es una marca muy copada que se llama Stetson. Son sombreros muy caros. Está genial. Aparte me queda perfecto. 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 Y esto. Yo lo sacaré. Este me va a venir muy bien para el invierno de Chicago. Es como un cálculo. Es como un cálculo. Pero gris de lana. 87% wool. Pero calentito, calentito. Calentito. Me imagino esto con una camisita arriba. Me lo puedo sacar. Este es mi copa. Vieron que ahora es como, uy mamá, todo lo que sea trench. Tres. Que un poco grande. Pero este trench es de seda. A mi me queda grande pero miren lo que es. Se divina. Vamos a ver la suavidad. Gold Silk se llama y es 100% seda esta pollera me encantó también estos azules se vienen mucho muy chiquita de cintura me parece me parece que la hebilla del cinturón está rota super lindo color y después este vestido se ha ido bastante caro la verdad la marca no la conozco pero el azul también es un color este azul se viene mucho en realidad son dos vestidos o sea son dos partes son dos partes iguales uno para cada lado de la marca bueno chau 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 chau